¿Qué es la impresión de la gente? En el futuro y es conveniente que vayan ya tomando decisiones eligiendo a sus dirigentes públicos. Esos son los gobiernos que hemos tenido en Arrecife hasta ahora, que han dicho que los vecinos de Arrecife hayan que vivir fuera. Yo espero que pronto, en los próximos cuatro años, los vecinos de Arrecife vengan a vivir a Arrecife. Recubriremos todas las mesas y trataremos de colaborar con todos los compañeros, interventores y demás que estarán en las mesas. Y sobre todo, si alguien pide alguna información, tratar de ayudar en la medida de lo posible. Pero sobre todo lo que yo invito a la gente es que participen, que voten, que es el mejor sistema de la democracia. Yo creo que en estos días que han habido algún tipo de manifestaciones, que yo creo que todos coincidimos en que hay que tener más empleo, en que hay que tener más viviendas, en que hay que tener mejores educación, mejores sanidad. Todos coincidimos en eso. Lo único que habrá que ver por qué formación política es la que conduce a eso. Pero me parece que todos los grupos políticos, todos, yo creo que tienden a eso. Uno lo hagan de una manera, otro lo hagan de otra. Pero el objetivo último debe ser, en democracia debe ser ese. De momento todo tranquilo, bien. Los líderes han estado haciendo sus manifestaciones. Y hoy participando, como no puede ser de otra forma, en el acto más importante de la democracia, que es el voto que depositan los ciudadanos para elegir sus representantes. Tampoco podemos tomar en cuenta si hay 8 o 10 mil personas en un país que tiene 36, casi 40 millones de habitantes. Y que esos 40 millones, hay 35 millones que van a ir a votar. O bueno, un porcentaje, digamos, pero que una minoría nunca podrá imponerse a una gran mayoría que votará hoy en la fiesta de la democracia. El plan de momento es visitar todos los centros donde se está ejerciendo el voto hoy. Al mediodía iré a comer con los compañeros en algún sitio. Y después, pues, esperar al recuento y pasar los nervios que se pasan hoy. Tengo que decir, sinceramente, que ha sido una campaña muy tranquila, que no ha habido un insulto. Que una campaña que viene marcada, excepto algún que otro partido, por la austeridad. Y que yo espero que a partir de esta noche el mensaje que hemos transmitido en estos 15 días tenga éxito y que se hagamos una fuerza bastante representativa y subamos. Gracias. 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 Gracias.